¿Qué dicen los astros y las estrellas en su vida? ¿Será que influye? ¿Será que no influye? Mucha gente estuvo comentando en nuestra red social, en nuestro WhatsApp. Gracias por comunicarse con nosotros y estamos junto a nuestro especialista, la astroterapeuta Mónica León. Porque vamos a hablar acerca de los astros y sobre todo esta carta natal, ¿no es cierto? ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos acceder a ella? Cuéntanos un poquito. Bienvenida Mónica. Muchas gracias, buenos días. La carta astral o carta natal es un estudio que se hace a través de la fecha de nacimiento, la hora y la ciudad donde nace. ¿La ciudad? La ciudad, importantísimo. Ah, la ciudad influye también. Sí, influye mucho. Eso me hemos preguntado, se cruzca ya la ciudad. Faltó la ciudad, cruzquí, para la ciudad. La ciudad también influye. Sí. Bueno, en Quito, en Quito, en Quito, en Quito, en Quito, en Quito, en Quito. Sí. Y esto se pone en un programa que se llama Solar Fire. Actualmente antes se hacía a mano, pero ahora ya hay programas especializados. Y sale exactamente cómo estuvieron los astros del momento en que nacimos todos. Entonces, es como una fotografía en donde se puede ver todo lo que necesitamos nosotros saber. Y a partir de eso, de ver cómo el momento en que nosotros nacimos tuvieron esta influencia, los astros, ¿quiere decir que va a estar marcada nuestra vida o no? No necesariamente está marcada. ¿Por qué? Porque pienso yo como astróloga que uno tiene, cuando uno no sabe la carta astral, como que las cosas van sucediendo de acuerdo con lo que tienen que suceder. Ajá. En el momento que nosotros sabemos una carta astral, tenemos la facilidad para cambiar. Porque la carta astral lo que nos muestra son tendencias. Y las tendencias son cambiables. Claro que hay signos fijos que, digamos, como Tauro, Escorpión, que son signos que lo que va a pasar, pasa. Pero todo podemos cambiar. Todo. Todo se puede cambiar. Eso es importantísimo. Porque muchas personas que se rigen, si alguien le dice algo feo, se sugestionan y lo pueden estar atrayendo. Pero tú como experta, ¿qué nos recomiendas al momento de leer un horóscopo? Porque lo podemos encontrar en muchas cosas. Hasta atrás de un dulce lo podemos encontrar. Y muchos sí pueden caer en ser como medio charlatanes de esos horóscopos porque dicen cosas generales. ¿Cuáles son tus pautas para leer un buen horóscopo y que me está dando buenas indicaciones, no tan generales, porque nos puede suceder a todos? Claro. Ahora, lo que está en el comercio, lo que está en las revistas, no es realmente la carta astral. Esto es un horóscopo. O sea, es el momento, ¿sí? Porque nosotros somos varias cosas en la carta. Por ejemplo, tú tienes el signo Géminis con un ascendente en Virgo. Tienes una luna en Sagitario. Y tú tienes que ser único. Y tienes, aparte de eso, el sol con Júpiter en la casa 10. La casa 10 es la casa del éxito. Y Júpiter es el gran benefactor. Es un comunicador nato, ¿sí? Él va a buscar siempre lo que es comunicación. Podría ser un buen escritor. Ah, mira tú, Martín y Quintana. Probablemente tendrán mi biografía escrita y crónicas de un presentador. Pero bueno, es importantísimo esto. ¿Y qué nomás podemos encontrar también en esa carta astral? Por ejemplo, la Kari, ¿qué es la Kari? A ver, Kari es de signo Capricornio. Sí, Capricornio. Tienes un, naces con un sol en la casa 3 que te hace feliz. La casa de la comunicación, justamente lo que estás haciendo. Tienes un ascendente en Sagitario. Te hace alta, delgada. Y también tienes la luna. La luna en Sagitario, conjunción con Urano. ¿Qué quiere decir esto? Eres una persona muy creativa, impulsiva, feliz, vives, te gusta, te gusta divertirte. Pero también eres muy responsable. Muy responsable con todo lo que tú hagas, con toda tu vida. Y también, por ejemplo, tienes, lo que pasa es que nosotros tenemos 12 casas de una carta astral. La carta astral es de una, es Mandala, que tiene 12 casas. Cada casa tiene, es una área de nuestra vida. Entonces, depende cómo estén ubicados nuestros planetas, porque nosotros somos un poquito todo. Todo un poquito de Virgo, un poquito de Géminis, un poquito de así. Entonces, si nosotros nos remitimos solamente a lo que es un periódico o una revista, no es real. Claro, porque se está generalizando. Exacto. No es lo mismo que ver una carta astral directamente, donde tú vas a poder observar y te vamos a poder comunicar a los astrólogos cuáles son las cosas que tú necesitas para tener una mejor vida. Y también reconocer que nosotros somos más que lo que vemos. Ahora, ¿qué es esto de, por ejemplo, tú decías, yo soy capricornio con descendente o ascendente en Sagitario? O sea, ¿cómo miras eso? ¿En qué influye? ¿Y en qué influye eso? ¿En qué significa tener una ascendente? Verás, el ascendente nos da la hora. Es el momento que tú naces. Tú naces a través del signo de Sagitario. Sagitario es un signo de la filosofía, es un signo de los viajes al exterior, de los negocios al extranjero. Es una persona que busca siempre la sabiduría, que busca siempre el encontrar las cosas. Una explicación a todo, pero una explicación que te convenza. Porque ustedes crean, ustedes tienen la luna Sagitario los dos. Ah, ok. Miren, unos terrenos tampoco, no tenemos de la luna, por si acaso. Por cualquier cosa. Unos terrenitos de la luna. Vamos con mi querido gordito, ajá, mi querido gordito, que también queremos saber qué dicen los astros. Yo creo que nació en pico y placa el gordito. ¿Qué hora nació usted, Vigil? Un y cuarenta y cinco de la mañana. De la tarde. De la tarde. Ya, a ver. Si es de signo solar, es Sagitario, en cambio. Miren cómo tienen relaciones ustedes, ¿sí se dan cuenta? ¿Tenemos Sagitario? Claro. ¿Tenemos a Sagitario el que nos une, más o menos, técnicamente acá? Sí. A ver, Sagitario, Capricornio, Acuario, Pisces. Es de signo Pisces, ascendente Pisces. Ah, ok. ¿Sí? Es ascendente Pisces, es amigable, servicial, ayuda. Por ser Sagitario, también busca, busca hacer su propia vida, busca hacer su propia independencia. Tiene alguna en Acuario, lo que le hace una persona creativa. ¿Creativa? Muy creativo. Y, bueno, yo creo que en esta carta astral encontramos muchas cosas positivas, pero bueno, aquí hay que subir el rating, así que nos puede decir las cosas malas. Las cosas malas de los signos. ¿Qué es lo malo de lo mío? ¡Ay, no! ¿Qué es lo malo del signo de la cara y qué es lo malo que podemos también nosotros tener? ¿Qué es lo malo que puede tener Hemis? Sé que somos chéveres, pero algo tan menos que tener ahí que podemos pulirlo. Bueno, yo pienso que no existe nada malo ni bueno. Todo es como debe ser. Y lo malo, personalmente, no digo. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos ya tenemos eso, ya nos creemos siempre que tenemos algo malo. Ah, sí, o sea, pero sí hay, o sea, sí. Lógicamente, pero uno tiene que saber decir. Por ejemplo, en vez de decir algo malo, debes decir lo opuesto para que esa persona tenga fortaleza. Y decir, ah, chévere, yo pensé que era así, pero he sido así. Entonces, puedo hacerlo, puedo cambiar. Porque, bueno, pues, hablaba mucho de los Hemis de mi signo y todo, que no teníamos nada favorito, que somos muy cambiantes. Duales. Duales, pero eso en un sentido es muy positivo, pero en otro sentido también es complicado, sobre todo, pues, en el amor, cosas así, que no te aburres, cambias, todas esas cosas. Entonces, tienes su lado positivo y su lado negativo. O sea, pero estamos en un proceso de aprendizaje en la Tierra. Entonces, todo lo que es malo lo ponemos nosotros, nosotros le nombramos como malo. Pero, ¿qué tal si sea una persona que es Géminis? Primero, de aceptarte como somos, ¿sí? Si yo soy Géminis, tú vienes a vivir en la Tierra a partir de yo pienso, con un ascendente en Virgo. Yo pienso, yo analizo, tú analizas mucho, piensas mucho. Entonces, tus emociones no son muy... no eres tan emotivo. No quiere decir que no sientas, ojo, sino que no eres tan emotivo, no eres tan demostrativo. ¿Sí? Entonces, eso sería, pero es que un signo tiene que ver el equilibrio entre lo que tenemos que arreglar y lo que somos. Entonces, todo lo bueno que somos tenemos que usar para arreglar eso. En tu caso, si eres una persona que todavía no estás estable en lo que es el amor, debe ser porque primero eres joven. Ah, no, yo pensé que estabas hablando en la calle, ¿sí ven conmigo? Ah, me siguen dando duro, mía, pero en el partido... Es bueno, es bueno. Solamente va a llegar un día esa persona que te va a llegar y va a decir, aquí está lo mío. Es todo. Solamente sin hacer daño, ¿no? Claro. Todo está bien. Yo pensé que había pasado en la calle. ¿Por qué va a pasar a mí? Si dice que no he encontrado en la calle. Por eso me quedo así como que, uh, y has ido conmigo todavía. Yo ya encontré mi amor. Con la calle. Bueno, pongamos, Cari tiene, es, tiene la luna en Sagitario. La luna son las emociones. Somos las mujeres, ¿ya? Ah, ok. Entonces, eso influye mucho. Tienes en la primera casa, en la casa del Dios hoy. Entonces, tú eres, pero, una persona que siempre llamas la atención, pero no porque quieras llamar, sino porque eres alegre, te gusta que las cosas estén bien. No quiere decir esto que no es que no te guste lo que esté mal. Ojo. Sino que le ves a la vida desde el lado más positivo. Y eso es lo lindo. Sí, ya. Porque si vamos a ir en la vida pensando en cosas negativas, pues no nos aporta. Esta nos enferma. De acuerdo, total. De acuerdo. Oye, pero bueno, si la gente quiere averiguar conocer cuál es su carta astral, su carta natal, cómo lo puede hacer, cómo se puede contactar contigo. Porque, claro, muchas personas sí creen en esto. Y está bien creer. Las que no creen, pues también está bien no creer. Ajá. Sí. A ver, mi número de teléfono es el 0999-89-8130. Esto también te puede ayudar, como tú lo decías, Moni, para tomar como mejores decisiones. O sea, no se trata de que te van a decir esto, 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 esto y eso va a pasar. No, pero puede ayudar a orientar y con esto usted poder tomar una buena decisión. Entonces, si usted cree, pues se puede contactar con usted. Ahora, la astrología es una ciencia que viene desde el comienzo de la humanidad, ¿no? Comenzaron los primeros hombres a observar el cielo. Siempre se observó el cielo, la luna y el sol, ¿no? ¿Cierto? Las estrellas. Esto, yo sí respeto mucho a la gente que dice, no creo. Yo tampoco creería a lo que dice en el comercio. Claro, el horóscopo en las revistas. Pero en cambio, hacer un estudio astrológico de una carta astral, porque por lo general cuando se oye carta astral se cree que son barajas. Claro. Con todo el respeto también para lo que es el horó, porque igual es maravilloso, ¿no? Todo, todo lo que las personas hagamos. Pero lo que pasa es que con la carta astral estamos viendo o nos estamos dando la oportunidad nosotros de poder ver quiénes realmente somos y ser más felices. Pero yo veo mucho, sobre todo en los mensajes que nos escribía mucha gente, lo ve, o sea, no lo quiere ver tanto esta cosa astral o el tema astral para uno mismo, sino como para la persona, sino que están muy enfocados en la compatibilidad con las parejas. Como que se enfocan mucho en el tema del amor, si son compatibles. Yo creo que primero hay que conocerse a uno para la pareja, o sea, es compatible. Pero si veo que todas las preguntas es como que para mi pareja, ¿somos compatibles o no somos compatibles? Y ahí nos están llamando, pero no le podemos contestar en este preciso momento. Moni, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy. Si tiene alguna duda, alguna pregunta, pues se puede comunicar directamente con la experta. Nos vamos a una pausa comercial y nosotros ya regresamos con más. A ver, igual si tiene termenitos de la luna también. Pausa.